Dulcísimo recuerdo de mi vida, bendice a los que estamos de regreso. Los cadetes, María, no te olvidan, y en nombre de ellos vengo a darte un beso. Muy buenas a todos. Me encuentro hoy, 14 de diciembre de 2021, delante de la imagen de la Virgen del Colegio de Belén, aquí en la Iglesia de Reina de los Padres Jesuitas de La Habana. Me llamo Emilio Cueto, soy graduado del curso del 60, el último que la Virgen despidió en su capilla del colegio. Me acompañan en esta ceremonia el Padre Provincial de las Antillas, el Padre Martín Lenic, el Superior de los Jesuitas en Cuba, el Padre David Pantaleón, el Párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, la Iglesia de Reina, el Padre Jorge Luis Rojas y el Padre Ramón Espadas, graduado del Colegio de Dolores, hoy en la Casa Pedro Arrugue. Los cadetes hemos regresado. Para mayor gloria de Dios, honor de la virtud, esplendor de las ciencias y de las letras, y estímulo de los alumnos del Colegio de Belén, se proclaman los nombres de aquellos que por su conducta irreprehensible, aplicación constante y notable aprovechamiento, se hicieron dignos de recibir el título de bachiller del Colegio de Belén en Marianao, Cuba, un memorable 16 de junio de 1960. José Ignacio Avalia Rodríguez, Leonel Alverú Gómez, José Álvarez Obregón, Pedro Álvarez Sánchez, José Ramón Arriandiaga Iguurruchaga, Pedro Pablo Arxer Llanio, Jesús Ayo Jiménez, Eduardo Azcarte Martínez, José Vagó Ramos, Ramón Barcia Gastón, José Barinaga Rovira, Eduardo Barrios Rosabal, Rodrigo Barroso García Lavín, Eugenio Batista Gastón, José Luis Borbolla Roqueta, Mamerto Cabrera Cartaya, Tomás Felipe Camacho Dávalos, Nicomedes Camacho Luis, José Emilio Cartanáez y Sancho, José Emilio Cartanáez y Sancho, Severino Caso Caso, Pedro Castelló Mestre, Santiago del Castillo Triana, Juan Castro Barrena, René Cordero Jiménez, Carlos de la Cruz Alonso, Emilio Cueto Suárez, José Raúl Curbelo Lacorte, Gustavo Delgado Sierra, Andrés Díaz Bernes, Delfín Díaz Luis, José Díaz de la Rocha Tauler, Luis Echenique González, Eugenio Fariñas Mantecón, Juan Febles Trujillo, Ernesto Fernández Dalmau, Rodrigo Fernández Díaz, José Fernández Hernández, Manuel Fouses Díaz, Amado García Fournier, Alberto García Tuñón Gelatz, José Ramón Gómez Nodo, Rafael González Pérez, Alberto González del Valle Fonts, Eduardo González del Valle Fonts, José Joaquín de Góti González, Carlos Guerra Rivero, Ricardo Herrero Rodríguez Bulnes, Raúl y Piña Alvareda, Andrés Jiménez Ordóñez, Andrés Jiménez Ordóñez, Ricardo Joffrey Llanio, Alberto Jorajuría Luca de Tena, Juan Junco Ruiz, José Roberto Lago Quintana, Manuel Landa Gutiérrez, Juan José Lorenzo Gargiulo, Lino Mansebo Benamor, Humberto Martínez Canalejo, Antero Mauricio Dorado, Ebelio Mesa Martínez, Antonio Millares Galán, Jorge Luis Nieto Díaz, Alfredo Oliva Ruiz, Ricardo Paez Santos, Jesús Pernas Trovo, Ramón Po Alonso, Roberto Prego Novo, José Lorenzo Puentes Bahamonde, Francisco Pujol Meneses, Alvin Von Reisestein Martens, Bern Von Reisestein Martens, Enrique Rodríguez Bocanegra, Balbino Rodríguez Fernández, José Roberto Rodríguez Soria, Juan Rodríguez Lombillo Plasencia, Juan Romagosa Jiménez, Oliverio Santiago Blanco, José María Santiago Retana, Antonio Sowers Gómez, Guillermo Sowers Jacinto, Alberto Suárez González, Armando Suárez Quevedo, Harry Swan Mención, Lorenzo Triana Delgado, Lorenzo Triana Delgado, Por su frente, en la partida, tu hijo nos dará la bienvenida, y así podremos contemplar su gloria. ¡Gracias!